cultura, política, salud, economía, educación, de esto y mucho más, hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar, esta es a la que no quitas más el sueño, la que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio noventa y cuatro FM. En el programa Mujeres en Radio los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre el por qué potenciar habilidades musicales. Servirá estos de las habilidades musicales para la vida cotidiana, solo para músicos, esto y mucho más, bueno, pues estaremos respondiendo a las diversas preguntas. Si tienen alguna 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 duda, pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp siete ochenta y siete setenta y nueve setenta y nueve tres. Mi invitada de hoy es una distinguida profesional, señora Carla Canto. Es madre, músico, artista, activista ambiental, aprendedora. Se dedica por más de veinte años a la enseñanza de la música y del canto en diversas instituciones, tanto en Bolivia como en Argentina, aplicando diversas pedagogías de la música, como ser la numerofonía de Aschero, y conformando diversas ensambles de música que pasan por la variedad interpretativa desde instrumentos nativos, contemporáneos y modernos. Actualmente se encuentra realizando una investigación muy interesante sobre el canto no verbal, que tiene un enfoque relacional y ecosistémico, inspirada por las enseñanzas que lleva como madre de un joven autista. El señor Acanto, buenos días, un gusto tenerla en el programa, sus saludos, por favor. Buenos días a la audiencia de la radio, muchas gracias por la invitación, Jacqueline, un abrazo grande. Más bien gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, nos ha llamado la atención esto de las habilidades musicales, estas, bueno, pues, metodologías que usted maneja y su investigación, ¿no? Canto no verbal, qué interesante. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué podemos entender, Carla, con esto de las habilidades musicales? ¿Qué son las habilidades musicales? Bien, bueno, primero tenemos que entender que la música es un lenguaje universal y un lenguaje del alma. Y esta despierta emociones, recuerdos, sensaciones, ¿no? Es muy poderosa para transmitir también energía y estudios, investigaciones que revelan, y esto ya se ha sabido hace siglos, que la música potencia distintos tipos de habilidades, ¿no? En el sentido de la energía, que es lo que estaba mencionando. Por ejemplo, deportistas usan música para tener más fuerza a la hora de entrenar. Se ha usado de otras maneras también en la guerra, ¿no? Entonces, pues, las habilidades musicales son muy diversas. Podríamos mencionar el tema de la memoria musical, por ejemplo, el oído, el ritmo, y cómo éstas se potencian en la vida cotidiana. Y cómo ser, por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas, además de ser un valor estético, favorece el tema de la comunicación, porque al tener una habilidad y una sensibilidad mayor, además de fortalecer mediante la música las habilidades sinestésicas, pues permite que en el tema de comunicativo haya una apertura mayor también a la hora de llegar con el mensaje. Claro que sí, inclusive me acuerdo que estaba en un instituto de inglés y nos hacían escuchar música, que obviamente era agradable, y nos hacían traducir. O sea, que también servía como un instrumento para aprender inglés, de traducción. Bueno, prácticamente hemos nacido con la música, Carla, ¿no? En toda nuestra existencia, bueno, pues, estamos alrededor de la música que sirve para todo. Pero ¿existe alguna diferencia entre música y canto para el desarrollo de estas habilidades musicales? Tal vez todos podemos escuchar, ¿no? Pero muy pocos podemos cantar o tal vez entenderla de una manera tal vez más técnica, la música. Por eso es esta mi pregunta, Carla. ¿Existe alguna diferencia? ¿La música tal vez será mejor que el canto o el canto mejor que la música para el desarrollo de estas habilidades que nos hablas? Quizás hay alguna diferencia porque en el canto nosotros somos el instrumento, el instrumentista a la vez, ¿no? Somos hacedores de nuestro sonido también, ¿no? Somos como luthiers de nuestra voz. Entonces hay una vinculación un poco mayor. Uno se sumerge en la musicalidad mediante el canto de una manera más global. Y en haciendo el aprendizaje de un instrumento, hay uno se sumerge también en el aprendizaje de la música de una manera mayor en la medida en la que uno también tiene el compromiso del aprendizaje de un instrumento. Pero digamos que esa sería la diferencia, ¿no? Que en el canto nosotros somos el instrumento y los hacedores de nuestro sonido. Y el instrumentista. Perfecto. Dime, dime, sí. Continúa, por favor. Y resaltaría esto, ¿no? De que la música está con nosotros y en las teorías del desarrollo del lenguaje se habla que la música y el canto eran anteriores al lenguaje, ¿no? Entonces, nuestras habilidades musicales están todo momento en nuestra palabra, en la manera en la que nuestro lenguaje se desarrolla, no es la misma manera como la que hablamos aquí en Tarija, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay evidentemente cosas sutiles, pero muy importantes y que no, yo no las separaría tanto como del desarrollo del instrumento y son sumamente importantes. Por ejemplo, la voz, la madresía, que es la voz de la mamá a la hora de hablarle al niño, ¿no? Es cierto, cierta entonación, cierta especie de canto, los arrullos, ¿no? Que nosotros como mamás cantamos a nuestros hijitos, especialmente en las primeras etapas, son sumamente fundamentales y son habilidades que nosotros tenemos de manera innata que ayudan al desarrollo de nuestros hijos y de nuestra propia vida también. Claro que sí. Y eso de las habilidades musicales, ¿sirve para la vida cotidiana también? ¿Todos deberíamos aprender estas habilidades musicales o simplemente tal vez las personas que les gusta la música, que les gustaría emprender tal vez algo más profesional o para todas? A ver, tú con tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? Es sumamente importante para todos, ¿no? Como hablábamos hace un momento, es una fuente de comunicación, no solo un valor estético, ayuda a expresar las emociones, que es algo sumamente importante a la hora de caminar por el mundo ya sin penas, quizás, ¿no? Es mucho pedir, quizás, pero sí es importante para todos desde varios aspectos, ¿no? A ver, por ejemplo, yo, mi voz es sorrenda, yo te voy a decir, para cantar, ¿no? Cuando hablas de esta manera, ella se escucha bien nomás, ¿no? Pero para cantar, un desastre, ¿no? Bueno, yo simplemente utilizo la música como muchos, ¿no? Solamente para cuando arreglo mi casa, pongo música fuerte, luego, a ver, cuando estoy triste también, o para dormir, utilizo mucha música, te comento. Bueno, eso, eso se podría llamar habilidades musicales, también el saber usar de manera positiva la música, o qué habilidades más, aparte de las cognitivas, ¿no? O eso tal vez sin querer, yo escuchando en la noche mi música tranquila para dormir, también estoy adquiriendo tal vez habilidades ya musicales, ¿no? Y no me estoy dando cuenta, a ver si tal vez un poquito nos podrías profundizar este punto, ¿no? Que yo no sé nada de música, ¿no? Y hay muchas personas. ¿Cómo estaríamos adquiriendo sin querer las habilidades musicales? O tal vez lo estamos haciendo también, o sea, a ver, explícanos un poco, Carla, por favor. Ya, está bien. Por ejemplo, para los niños de primera infancia, y esto también ya a niños en general, el tema del aprendizaje de canciones, o el aprendizaje de instrumentos musicales, pues, primeramente en la motricidad, ya es un aporte fundamental, pero pautas musicales para niños de primera infancia, ¿no? Por ejemplo, la hora de lavarse los dientes. Es más fácil lavarse los dientes con una canción que ir y aprender todo el proceso cognitivo, ¿no? De lavarse los dientes, los pasos, abrir la canilla, poner la pasta, etcétera, con una canción que directamente decir, Pepito, vamos a lavarse los dientes, ¿no? Y así hay, es un apoyo cognitivo, pero a las denominadas propias habilidades musicales, adquisición de ritmo, adquisición de melodía, adquisición de nociones armónicas, etcétera, o sinestésica, la coordinación sinestésica, oído. Hay algunas personas que sí, quizás requieren un poco más de tiempo, pero absolutamente todas, todas pueden desarrollar sus habilidades musicales, y nosotros vivimos en un país muy interesante, sonoramente, musicalmente, nosotros tenemos varias, varias expresiones musicales, folclóricas, de danza, que desarrollan esas habilidades y que se hacen en un contexto más comunitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades, el aprendizaje de la tarca es cantarle a la papa, entonces aprenden tarca los niños desde muy chiquitos, y los abuelos tocan la taica, pero cuando se toca la tarca en la comunidad, se le está bailando a la flor de la papa, en la anata, que es como el tiempo de juego, en la época de lluvias, donde además se invoca a la lluvia, y tocar la tarca es también, de alguna manera, tocarle a la lluvia, y a las almas que ya se están yendo, porque se las recibe en noviembre con el alma vinquillo, por ejemplo, y es sumamente hermosa la manera en la que la música se puede, se encuentra en nuestras vidas, y nosotros no lo sospechamos, ¿no? Y si atendemos ya esas habilidades que ya están en nosotros, a otros espacios más regulados formalmente, quizás, pues esas fortalezas que ya tenemos se potencian mucho más y nos benefician en muchas, muchas áreas. Yo comparto lo mismo contigo, tal vez para los niños en educación, ¿no? Lávate tu cara, siempre con música, ¿no? Eso es bonito, yo creo que más favorecería, tal vez estoy mal, ¿no? Tú nos dirás, Carla, a los niños, ¿no? En una temprana edad de desarrollar esas habilidades, ya que sabemos que son toda una esponja, ¿no? Pero en el caso de los adultos, por ejemplo, ya tenemos esas habilidades y las potencian, no necesariamente tenemos que ser conscientes de que estamos adquiriendo habilidades ya musicales, ¿no? Sino que más bien esto nos ayuda a fortalecer las que ya tenemos, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo de esas habilidades musicales, por ejemplo, en el momento de dormir, cuando tú escuchas una música relajante, entonces ahí tu mismo cerebro, sin que sea tan consciente, se podría decir, ya estás durmiendo, ya estás tranquilizando todo tu cuerpo, que de alguna manera también te ayuda. No, eso es lo que entiendo. Aunque vos dices de que las habilidades musicales se pueden empezar a cualquier edad, inclusive, por ejemplo, a nuestra edad, a los 50, 60, 80 años, o mejor, es como te digo, en el caso de los niños o tal vez de los bebés. ¿Qué nos podrías decir al respecto, por favor, Carla? Sí, exactamente, se puede empezar a cualquier edad, nunca está de empezar el aprendizaje de la música y de ningún instrumento. Evidentemente, cuando estamos en la primera infancia, en la niñez, estos aprendizajes son además de necesarios para el desarrollo de nuestro cerebro, porque los instrumentos, el tocar instrumentos y el canto también comprometen muchas áreas del cerebro a la hora de su ejecución. Además de desarrollarlos más tempranamente con los niños y de que en esa edad es la edad esponja, donde ellos tienen muchas facilidades de aprender. Más tarde, qué sé yo, a los 60 o 70 años, no es tarde. De hecho, es muy importante porque desarrolla las habilidades de memoria, ¿no? Entonces, uno está aprendiendo cierta canción, ya sea con el piano, o ya sea cantando, ya sea tocando el charango, o cualquier, ¿no?, tocando una flauta, estudiando tarcara con algún grupo autóctono. Es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos de viento, el trabajo con el aire es sumamente importante. La etapa de pandemia ha sido para estos grupos de instrumentos de viento fundamental, ¿no? Porque el tema de la respiración, el regular tu respiración, tus capacidades de aire, pues sana, ¿no? En cualquier edad. Bueno, claro que sí. ¿Y existe alguna música mejor que otra? Tal vez las letras, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, creo que es Daddy Yankee, ¿no? Y ya no hay música, yo no veo ahí absolutamente nada. Pero mucha gente le gusta, llora inclusive con esas canciones, ¿no? O música. Por otro lado, hay artículos, ¿no? Que dicen que mejor son las la música, los instrumentos, con ondas alfa, por ejemplo, ¿no? Que mejora el cerebro, mejora el aprendizaje, el nivel cognitivo. Pero, ¿cuál es mejor que otro? ¿Qué nos sugerirías, por ejemplo, para escuchar en la noche? O hacer escuchar a nuestro bebé para que se calme del llanto, tal vez a un niño, a un anciano. ¿Hay esta clase de música, Carla? Sí, evidentemente que la variedad musical, interpretativa y de géneros es muy grande y esa riqueza que por el pasar de los siglos de géneros que van apareciendo se va enriqueciendo más. Y el lenguaje musical se va complejizando y para ciertos tipos de oídos, algunas veces se hacen incomprensibles, ¿no? Entonces, mejor siempre es manejarse en los esquemas sonoros en los que en general estamos. Quizás un abuelito quiere escuchar más tangos, ¿no? Cuecas y música clásica, ¿no? Y específicamente música de Mozart, ¿no? Quizás no quiere escuchar música medieval o barroca, ¿no? Entonces, y les gustan las anatas, quizás, ¿no? Entonces, conocerse en nuestros propios gustos musicales ayuda a saber por dónde va a empezar nuestra interpretación sonora, ¿no? En el caso de los tangos, el bandoneón, por ejemplo, seguramente nosotros desarrollamos un gusto musical, ¿no? Entonces, hay alguien que escucha tangos porque más que el cantante le gusta el bandoneón, como llora el bandoneón, ¿no? Entonces, eso es importante y, claro, a la hora de trabajar con niños y las dinámicas del canto y, por ejemplo, la música hindú tiene horarios, ¿no? Por ejemplo, en cierto momento en la mañana hay como cierta sonoridad y cierta temporalidad que va a invitar a ciertas acciones. Al mediodía, que es a la hora de comer, no es la misma música y es muy interesante el desarrollo de la música hindú, los ragas y las mamás. Tenemos ya esa sensibilidad de manera innata y sabemos que a la hora de la noche no vamos a poner una música que vaya muy rápido, ¿no? Que vaya a una negra cien, a una negra ciento veinte, sino que vamos a bajar al ritmo del corazón mucho más lento para que nuestros niños empiecen ya en una sintonía que nosotros necesitamos. Claro que sí. La música, bueno, según lo que estás hablando, Carla, lo noto muy útil, ¿no? Inclusive en la parte emocional, como vos nos hablaste, cuando pones música, yo experimento eso también en mí, ¿no? Pongo música rápida, fuerte, así bien, bien enérgica, yo también me vuelvo así, no, así enérgica también. Y ahí yo digo, pero ¿qué está pasando? Y yo no tengo el control mucho de eso, más o menos, ¿no? O sea, yo quiero estar tranquila, entonces busco, según también a mi estado de ánimo en ese momento, tiene que ver también lo que, no, no, nos estás hablando con la cultura, ¿no? Con lo que nos estás hablando con esto de los hindús, también aquí en Bolivia, ¿no? Siempre queremos tal vez horarios de alimentación, una comida más tranquila, en los restaurantes, por ejemplo, se ve eso, pero también depende de la personalidad, hay personas que son más alegres que otras, otras personas más nostálgicas. O sea, realmente la música tiene muchos elementos que estudiar, muchos elementos. Y sobre el tema, Carla, estas habilidades que nos estás hablando, y ya de una manera general, pero estamos viendo de que es sumamente amplio, exageradamente amplio, ¿podrá realizarlo o encaminarlo necesariamente un experto como tú? ¿O puede, por ejemplo, con un poco de conocimiento que se le puede dar al papá o a la mamá o a alguna otra persona, dirigirse a ella misma y dirigir también, en el caso de sus hijos o de otras personas? Bien. Sí, sí, o sea, hay, por ejemplo, lo que son los homeschoolers, gente que estudia en casa, ¿no? Hay padres que tienen cierta visión de la educación y ciertas búsquedas responsables, estamos hablando todo dentro de los términos responsables. Hay mucha gente autodidacta que le gusta indagar de manera personal, que puede encaminar un aprendizaje de instrumento, por ejemplo, ¿no? Quizás del piano, a ver, pongamos un ejemplo y ahí va a quedar más claro. Obviamente eso, uno siempre se va a medir en algún momento, tiene su límite. Se puede iniciar y hacer un aprendizaje autodidacta del piano hasta cierto punto, ¿no? Porque hay temas motrices, hay temas posturales, hay lo que se denomina el desarrollo de las técnicas, ¿no? Y en ese sentido, sí o siempre, siempre uno y de manera natural lo van a buscar las personas conscientes e interesadas, ¿no? Porque uno va a empezar a hacer una ejecución y va a decir, pero yo veo que ahí en la tele y en el YouTube me explican do mayor y yo hago así, pero luego hace do mayor y otra cosa y no sé por qué y no tiene respuestas y entonces evidentemente ya hay un punto en donde sí o sí se necesita de alguien que haya vivido con ese instrumento, dependiendo hasta qué nivel uno quiere llegar, ¿no? Porque en el campo de las técnicas de los instrumentos, es un mundo sumamente maravilloso de habilidades musicales que desarrollar. Ya, Carla, aquí ya nos están llegando preguntas, dice, da clases, número de teléfono. Yo les voy a pedir, por favor, a los oyentes que eso lo vamos a responder al final. Ya siempre al final respondemos sus preguntas. Y por el momento, Carla, te comento de que ya ha pasado media hora de nuestra entrevista tan rápido como si nada, porque está bastante interesante eso de la música, de las habilidades musicales, que voy a cerrar esta primera plana del programa, que es bastante útil no solamente para ser un músico profesional, sino también para la vida diaria, porque además hemos nacido con la música, como bien nos decía nuestra experta. Así que nos vamos a ir, por favor, por un momentito a una pausa. Vamos a pedirle a Carla que no se mueva, los oyentes también. Regresamos en breve. Enseguida vuelve. Radio Estudio noventa y cuatro FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio noventa y cuatro FM es Radio Mujer. Ley integral número doscientos sesenta y tres contra la trata y tráfico de personas. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. O esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege. Denuncia. Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio noventa y cuatro. Una radio para todos. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Maynasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Maynasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Maynasa. Calidad en exportación. Plaza Libertad. Esquina Alfonso Ugarte, número veinte, local C. Zona dieciséis de julio. Teléfonos, dos ochenta y cuatro, cincuenta y siete dieciocho. Siete cuarenta, treinta y siete, siete sesenta y siete. Siete doce, treinta y uno, ocho cuarenta y cuatro. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar, Quillacoyo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos. Los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán. Recreo Familiar, Quillacoyo. Visítenos en Urbanización Primero de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Bañivian, a dos cuadras del módulo policial Plan cuarenta y cuatro, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas, siete treinta, sesenta y uno, sesenta y siete nueve, siete veinte, treinta y seis, ocho veinticuatro, y siete noventa y seis, cero dos, tres noventa y seis. Recreo Familiar, Quillacoyo, el sabor de lo nuestro. ¿Sabes por qué La Cascada, una de las embotelladoras más emblemáticas de Bolivia, decide producir Villa Santa? En un país que tiene todas las riquezas del planeta, con gente alegre y bonita, en su cultura y costumbres, merece tomar la mejor agua del mundo. Para esto, La Cascada, con su experiencia y calidad, trae a nuestro país la innovación, que está presente en los mejores países, en calidad y tecnología. Cualidades que transforman a Villa Santa en agente de bienestar, salud y calidad de vida. Villa Santa, me encanta. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ahorra tiempo con la app y página web de Multicine. Evita las filas, compra de manera rápida y segura, y llega directo a la función. Descarga la aplicación o ingresa a www.multicine.com.bo y regístrate para conocer todas las ventajas que tenemos para ti. Elige tu película, horario, selecciona tus asientos, tu combo de nuestro candy bar y paga en línea. Antes de ver tu película, imprime las entradas en nuestras tiqueteras. Llega al cine como toda una estrella y disfruta tu película con tus pipocas gracias a la app y página web de Multicine. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio noventa y cuatro FM es Radio Mujer. Proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo Estudio noventa y cuatro. Comuníquese con Estudio noventa y cuatro FM a través del dos ochenta y dos cincuenta y seis cero cero. En tus oídos, la magia de la radio. Estudio noventa y cuatro. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Yo soy Jacqueline Barriga Nava y estamos, bueno, pues, en un programa más de Mujeres en Radio. Les comento que estamos en el programa cincuenta, cincuenta, y lo vamos a festejar con la, con la, con Carla Campo, con estas canciones hermosas, bueno, pues, que ahora estamos desarrollando con eso de las habilidades musicales y el conocimiento que tiene nuestra experta. Hemos llegado al programa cincuenta y, bueno, pues, estamos haciendo un libro ya formándolo de, de, de a poco. Eso les comunico a los oyentes, ya porque la mayoría de nuestras, de, de, de nuestros entrevistados son expertos en diferentes temáticas. Entonces, va a ser un aporte también a la sociedad de estas entrevistas que no se queden solamente en la entrevista, sino también que se lleve a un libro con las conclusiones más importantes de cada tema que hemos desarrollado hasta el momento. Bueno, seguimos con la entrevista a la, a la señora Carla Campo, ella es músico, artista, activista ambiental, y maneja bastantes metodologías para enseñar eso de las habilidades musicales que nos vamos a desarrollar en este momento. Carla, para el desarrollo de las habilidades musicales, ¿se debe utilizar necesariamente un instrumento musical? No necesariamente, esa es una muy buena pregunta. No necesariamente, porque de hecho, lo que son las metodologías de, de aprendizaje de la música que, que cuestionan un poco a la, al aprendizaje de música tradicional, muy de conservatorio, en el sentido de, de aprendizaje del solfeo, desde un lugar que muchas veces en los mismos conservatorios ha alejado a los estudiantes de la música, proponen un aprendizaje de la música más integral e inicialmente más corporal, más sinestésico, enfocado más en el movimiento, más en la fonomimia. Bueno, eso, por ejemplo, es lo que es la, el método Codali, el método Dalcroft, la metodología de María Montessori, también en las aulas Montessori, entre otros. A ver, vamos a especificar estas metodologías que utilizas tú, Carla, para enseñar estas habilidades musicales. A ver, vamos primero con Montessori. ¿Cuáles son las, las aplicaciones más específicas que tú realizas para enseñar a tus estudiantes sobre las habilidades, para desarrollar las habilidades musicales? ¿Qué características tiene a ver este método, sin mezclar a los otros? Ajá, ya. Bueno, el, la metodología de la música en, en un aula Montessori tiene la ventaja de que está inserta en el aula Montessori. ¿No? Y la desventaja de que no es tan accesible, eh, tiene, María Montessori ha desarrollado lo que son las campanas, eh, donde cada campana tiene un cierto tono, y la adquisición de, 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 de la musicalidad, del solfeo, de la rítmica, eh, tiene muchísimo material, eh, Montessori preparado, eh, secuencialmente preparado, de, 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 de la lectoescritura de la música, ¿no? Entonces, eh, el, 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 el instrumento principal en un aula Montessori es, inicialmente, estamos hablando en la primera infancia, no son las campanas. Eh, 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 luego, evidentemente, se, eh, se ve, ya, y se focaliza la orientación del instrumento, y ya, el desarrollo de esto con, ah, con un profesor, eh, que les ayude en temas de técnica, que, que la técnica, eh, también previene, eh, problemas posturales, problemas de esquines, que, que suele ser recurrente, en, cuando hay una mala ejecución, ¿no? Entonces, es, ese es, digamos, en la, la, lo que es la metodología Montessori, en un aula Montessori, eh, evidentemente, hay veces en las escuelas, profesores muy creativos, eh, empiezan a tomar, eh, ciertos aspectos de la metodología aplicadas a sus aulas, eh, eh, pero, que, que, en sus aulas de la realidad, de cuarenta estudiantes, ¿no? Eh, no, o sea, no, no podrían, eh, enfocarse a una aula Montessori en sí, por temas de espacio, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro que sí, y el método Codali, ¿qué, cuál es la diferencia que tiene con, con la Montessori? O tal vez es igual en algunas cosas, a ver, eh, si nos podrías desarrollar, por favor, método Codali. Ajá, bueno, el método Codali es, eh, también una metodología que desarrolla de manera integral el aprendizaje de la música. Eh, esto es mediante lo que son las fonominias, eh, que son gestos sonoros de, de solfeo, y sílabas en combinación, eh, tradicionalmente, eh, Soltán Codali desarrollaba, eh, el aprendizaje mediante las escalas pentatónicas, eh, y mediante la música tradicional húngara. Eh, esa era el, el, como el, el, el seno de la, del desarrollo del aprendizaje de la música, que estaba más situado, además, en, dentro del conservatorio, ¿no? Eh, y lo que favorece, eh, el, el, el desarrollo de la lectoescritura mediante la fonomimia y lo que se denomina el solfeo relativo, eh, es que, eh, la adquisición de la lectoescritura, eh, y, y, y la adquisición auditiva que se va teniendo, eh, eh, se hace un poquito más rápida, porque pasa bastante que, en, 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 en la lectoescritura, eh, musical, eh, un mismo signo tiene, un mismo sonido tiene demasiados signos. Podemos hablar de la nota do, y esa nota do, en la, en el pentagrama en sol mayor, es una cosa, el do central, eh, pero en, en, en fa, en, en la clave de fa, es otra cosa, en la clave de do, es otra cosa, entonces, eh, por eso, eh, hay una, el codal y desarrollo de lo que es el solfeo relativo, eh, que también se denomina, o, que desde ya, las, los aprendizajes más modernos, como la escuela de Berkeley, por ejemplo, eh, el do móvil, en Berkeley, aprenden el solfeo mediante el do móvil, que es, básicamente sería el método codali, no sé si me he dejado entender. No, 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 está, está perfecto, eh, nos están enviando hartas preguntas, eh, eh, vamos a acabar con dos preguntitas más, les voy a pedir a los oyentes, y después vamos a leer sus preguntas. Eh, y el método, este, numerofonía de aschero, ¿en qué consiste? Bueno, la numerofonía de aschero, más que un método, es un sistema, es un sistema de lectoescritura, y justamente surgen bastantes métodos de aprendizaje de la música, porque, eh, la música en su lectoescritura, eh, ha tenido muchos cuestionamientos, dentro de, de, de los propios músicos, ¿no? Entonces, el sistema de lectoescritura, la numerofonía de aschero, lo que propone es leer la música de otra manera, leer la música mediante formas y colores. Eh, la crea el musicólogo, el doctor en musicología, Sergio Aschero, mediante lo que es las formas y los colores, eh, la deriva de lo que es la física, donde la la primera frecuencia de luz, que es el rojo, sería el primer sonido, en nuestro sistema occidental, nosotros tenemos doce sonidos, pero el sistema hindú, por ejemplo, tiene treinta y dos sonidos. Eh, el, el, nuestros doce sonidos, la, la más baja frecuencia de luz es el rojo, la más alta frecuencia de luz es el magenta, eh, y esta división de los colores que se reparten en los dos sonidos occidentales, que es básicamente, eh, en la mayoría la música que escuchamos, eh, eh, representa lo que es la, al altura del sonido, pero queda el, el tema de la división del, del sonido, el tiempo, el sonido, que es el ritmo, ¿No? Y eso es, eh, se usa la matemática, eh, la geo, la geometría para describir al, al ritmo, y en este caso, para dar un ejemplo, así a muy grosomodo, sería quizás una, un cuadrado es un tiempo, dos cuadrados unidos son dos tiempos, ¿No? ¿No? Y si es rojo, es un do, por ejemplo, ¿No? Pero está escrito así, muy, 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 muy a grosomodo, ¿No? Claro, claro, ¿Y cómo evalúan ustedes, eh, si una persona ha adquirido una habilidad musical o no? ¿Cómo es la evaluación? Eh, pues, es de acuerdo al, al instrumento, de, de acuerdo a, eh, por ejemplo, si se va a evaluar el, el solfeo, en, se va secuencialmente de acuerdo a la metodología, eh, si, si vamos mediante Codali, por ejemplo, eh, vemos, si el desarrollo de la pentatónica está internalizado, que es el que, el que inicialmente se alienta a aprender, eh, y luego, eh, el solfeo de la pentatónica, mediante referencia de la nota, eh, si, si hablamos de, el, del solfeo, ¿No? Y si ya vamos al desarrollo del instrumento, a ver, eh, ¿Cuál, cuál está siendo mi avance en, en, en el tema de, de la flauta? Eh, pues, mediante la ejecución, ¿No? Y mediante el pulso, eh, mediante el, mediante la métrica, mediante el compás, son distintas las maneras. ¿Y en cuánto tiempo uno desarrolla todos, todos estas habilidades, Carla? Bueno, son procesuales, inicialmente, eh, quizás en las primeras infancias, o en los inicios de cualquier persona, se empieza a ver lo que son las nociones, ¿No? Eh, pero esto es, puede durar toda la vida, de acuerdo al enfoque, eh, y, y al compromiso que uno tenga con cierto instrumento, y al, al nivel de profesionalismo que también quiera llegar, ¿No? Perfecto. Perfecto. Aquí tenemos ya pre, la, las preguntas, ahora sí, vamos a responderlas. Eh, dice aquí, eh, número de teléfono, por favor. Carla, tu número de teléfono, ¿Podrías dar, por favor, para que te ubiquen las personas? Sí, es seis, nueve, 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 diecinueve, veinte. Ay, bien facilito. Seis, nueve, nueve, diecinueve, veinte, como redactor, ya, eh, el teléfono. Eh, da clases, dice. ¿Da clases? Sí, sí, claro, exactamente, justamente, ah, ahora estamos haciendo lo que es la iniciación musical para niños, mediante el método, ah, el Codale y Dalcroz, y la, el sistema número fónico de Aschero, en la escuela de música contemporánea, y también doy clases particulares, y constantemente van saliendo todo tipo de talleres, también. Qué interesante. Me pueden encontrar también en la página carlacanto.com. carlacanto.com, su número de teléfono, vuelvo a repetir, es el seis, nueve, 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 diecinueve, veinte, y sí, efectivamente da clases, ahora está con niñas. Aquí tenemos una pregunta, los que, los que tienen habilidades musicales, ¿En qué están adelantados con los que no hemos desarrollado esas habilidades? Ya, pues, depende de la edad, es una pregunta muy general, ¿No? Depende de la edad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un estudiante, un niño estudiante, tiene muchas facilidades vocales, muchos intereses, entonces, desde muy niño ha empezado a cantar, y actualmente tiene un repertorio de canto, muy interesante, muy complejo, para su cuarta edad, ¿No? Esto a que se dé, a cierta facilidad, evidentemente, que tiene respecto a cantar, a cierto gusto, cierto deleite, y cierto entrenamiento que de manera innata ha desarrollado. Cuando ya se incorpora a clases de canto, se ven ciertas fortalezas, siempre hay que también testear las partes técnicas que van a cuidar esa voz, ¿No? Esa podría ser una ventaja, ¿No? Pero también existe mucha gente que tiene muchas habilidades y que no ha tenido la curiosidad, o incluso el interés, y está bien también, ¿No? No es, no es, no es tan importante, haber tenido cierta habilidad, ya, una cierta ventaja, ¿No? En ese sentido, pero es porque a la hora de la verdad, y esto en cualquier profesión, pero mucho más en la música, es que es el entrenamiento y el tiempo que le dedicas al instrumento, el que luego te te va a dar los resultados. Siempre, más allá de que al principio hayas tenido un poquito más de habilidad que otro. Claro, que sí, también depende mucho del objetivo, ¿No, Carla? Yo voy a contarte una experiencia, yo soy psicóloga y hago investigaciones, y hemos, hace años, ¿No? Que me estoy acordando, hicimos, el objetivo clave era que los estudiantes sean más extrovertidos, o sea, con con esto de la oratoria, hablar frente a las personas. Y les hemos empezado a a enseñar canto, ¿No? Cualquier canción, que no importa la voz, ¿No? Podría ser fea, horrible, lo que quieras, ¿Ya? Pero ellos mostrarse al público. Y ha funcionado bien, o sea, yo creo que aquí mucho hace el objetivo, ¿No? Es como los ejercicios del cuerpo, ¿Quieres desarrollar piernas? Bueno, pues haces el ejercicio de las piernas, ¿No? Ya quieres desarrollar más el tórax, arriba, bueno, pues haces también los ejercicios de tórax. O sea, yo creo que mucho hace el objetivo, el objetivo que uno, que uno quiere, ¿No? Y para qué quiere, ¿No? Y bueno, y el cómo, bueno, pues ya, ya un experto con ayuda de alguna persona ya se puede desarrollar. Supongo, ¿No, Carla? Sí, exactamente, no todas las personas tienen el mismo objetivo, y sí, es como muy puntual. Claro. A ver, aquí tenemos otra pregunta, bien interesante, dice, la música de Pink Floyd, rock progresivo, ayuda a la depresión, está científicamente comprobado. De los Beatles, no. ¿Qué tiene esa música, dice? Ya, es como muy, muy interesante realmente la pregunta, y bien puntual, ¿No? Eh, habrían que, habría que leer las investigaciones que las respaldan, ¿No? Eh, ¿Qué tiene Pink Floyd que no tiene los Beatles? Eh, se puede, se pueden decir como muchas cosas, quizás, eh, una de las cosas, pero esto ya es un punto de vista personal, es que, es que, los Beatles son los inicios del rock, y, eh, y bueno, tienen, han tenido una llegada a nivel mundial, es, es sumamente importante, han sido un lenguaje musical en el momento, eh, y sigue siendo trascendental, pero Pink Floyd, eh, quizás ha sido, eh, dentro de este campo del rock más progresivo, el, y sonoramente, propositivamente en sus letras, eh, más rebelde, quizás, ¿No? Son, eh, primeras intuiciones que estoy teniendo sobre esto, es la primera vez que me lo preguntan, eh, pero si hay esta, esta, esta apreciación de que tú escuchas lo progresivo y Pink Floyd y te saca de la depresión, eh, y los Beatles no, eh, habría que entender entender desde dónde también está viniendo esta pregunta. Ya, claro que sí, muy genera. Claro, muy genera. Aquí hay otra pregunta que dice, a mí no me ayuda en nada la música, amo el silencio, ¿Está bien? Me llamo Joaquín. A ver, ¿Estás en alguna? O el silencio también tiene música, Carla. Exactamente, justamente, el silencio es música, ¿No? Si no hay silencio, prácticamente no hay música, ¿No? Entonces, eh, hay como el, la música, como muchos de los lenguajes, eh, va, va cambiando, es, también se le dice que va evolucionando, y hay cuestionamientos a, 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 a lo que se entiende por música, ¿No? Hay ciertos círculos de aprendizaje de la música donde se dice, esto de aquí a aquí es música, y esto otro no lo es. Y hay otros espacios, eh, que cuestionan esos, esas terminologías de la música, dicen, esto, este, este, la palabra música se va a volver un poquito más chica y va a abarcar otras cosas, y, y, y en esto, como en todas las artes, hay corrientes, y, etcétera, ¿No? Hay una composición de John Cage, que es silencio, eh, Joaquín se llama, ¿No? El oyente, silencio puro. Y, y, sería muy bueno que tú veas esa composición, eh, porque vas a empatizar muchísimo. Claro que sí. A ver, eh, Carla, eh, antes de irnos, quiero hacerte la pregunta de tu investigación que estás realizando sobre el canto no verbal, ¿No? Tú, no, nos dices que tienes un un hijito con un joven, ¿No? Con autismo, ¿Esto sirve para para el autismo, para otras personas también? A ver, cuéntanos un poco de 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 tu investigación, ¿En qué consiste canto no verbal? Sí, yo me encuentro ahora desarrollando esta investigación, eh, que viene justamente por mis preguntas que tengo como mamá sobre la comunicación, sobre el lenguaje, sobre el origen del lenguaje, sobre por qué, por ejemplo, en el autismo es más más difícil la adquisición del lenguaje, y y y en qué consiste esto de de hablar en en español, pero que en alemán el pensamiento es completamente distinto, ¿Qué es, no? Y que me las ha traído mis preguntas de mamá, eh, y es ahí es que he llegado a lo que es se denomina el canto no verbal, eh, que que yo lo denomino canto no verbal relacional, eh, y y y las fuentes iniciales de esta mi investigación tienen que ver con en encontrarme en ecosistemas nativos y escuchar que el canto de los pájaros es un canto no verbal, que no, que el canto de los pájaros me dice, la mañana el sol salió y y y en el ocaso también pude ver mis penas, que puede ser muy poético, que es algo, eh, eh, simbólico del lenguaje, eh, pero en la no verbalidad, ¿No? Y y el el canto que no tiene palabras, eh, que eh, eh, ahí vivimos rodeados con sutilezas, el canto no verbal, en los arrullos, en los murmullos, en que que van internalizándose en 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 nuestra cotidianidad, por ejemplo, en en nuestros lenguajes, en nuestros acentos, eh, hay una dimensión, hay como un un espacio bisagra de entre la comunicación verbal en como en como de pronto ya empezamos a decir casa a esto, eh, o arrojo a esto, y o y el espacio anterior donde no es casa, donde no es rojo, eh, donde es algo que es no verbal, difícil de describir desde lo verbal, eh, pero que está en en que se ve en nuestro propio lenguaje, ¿No? Eso los budistas, por ejemplo, eh, desde desde el budismo se entiende un poco más, como es esta esta dimensión de ser todo y nada a la vez que hay veces ellos hablan, eh, y desde la no verbalidad al al cantar junto a las ranas, eh, o junto a los pájaros en 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 el arroyo debajo de un árbol, desde la no verbalidad, las sonoridades en el ecosistema, eh, también se relacionan contigo. Exacto. Y no necesariamente con palabras. Y eso también se ve en la música, porque la música no es verbal. Exacto. Tú tocas el piano y no es verbal, el canto sí. El canto claro. Claro, claro, muy interesante, te deseamos éxitos, Carla, en tu en esta investigación innovadora, diría yo, ¿No? Canto no verbal, porque uno se imagina el canto, bueno, pues, que una persona está cantando, bueno, pues, y y obviamente está dando, bueno, pues, palabras, ¿No? Cantadas, pero en este caso, más es una afiliación, yo creo, con la naturaleza, el sonido, bueno, que nos brinda de manera natural el mundo, ¿No? Hermoso, hermoso. Te deseo todo lo mejor, Carla. Bueno, no, nos hemos quedado cortos con las con las preguntas, tenemos más preguntas, pero ya hemos terminado el el programa, espero a los oyentes que les haya gustado, y bueno, y voy a volver a repetir el teléfono de Carla Canto, es el seis nueve 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 diecinueve veinte por si acaso, da clases, ahora está con niños, también das clases, Carla, en adolescentes también, ¿No? Gente adulta. Sí, 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 también, así que. También da. Así que cualquier consulta se pueden comunicar a su número de teléfono. Carla, te agradecemos mucho por la entrevista, por hablar, por darnos este tu tiempo, hemos aprendido mucho de las habilidades no verbales, y obviamente yo me quedo con esto, o sea, mucho hace la experticia de una persona, ¿No? No solamente es enseñar por enseñar, sino que esta persona tiene que tener un método, y Carla lo maneja muy bien, y varios, inclusive, que no hemos que no hemos mencionado por la falta de tiempo en el programa. Carla, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, primeramente, muy agradecida a la audiencia por por estar aquí presente y atender sobre temas sobre música y incentivarlos a seguir preguntándose y si quieren acercarse a la música desde otros lugares también. Simplemente eso. Muchísimas gracias, Carla, y nos vamos a despedir y vamos a festejar nuestro programa número cincuenta con esta hermosa canción, si se podría decir así o tal vez en el tanto no verbal, el sonido del silencio. Así que vamos a dedicarle aquí a nuestra entrevistada y a Joaquín, que nos ha que nos ha mencionado de que le gusta el silencio, pero bueno, nos vamos con esta canción, el el sonido del silencio, que es una es que emana melodías hermosas, instrumentales. Espero que les guste, y conmigo será hasta el próximo martes. Gracias. 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 Gracias, me. Vamos. Gracias. mentors jugar isla. Meet magic. ¡Gracias!